Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.layocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco Stor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas. Un saludo para toda la gente. Sí, sé que estamos en Navidad y que estamos en Nochebuena, pero hay un tema que se debe hablar en este momento y tiene que ver con esa preparación mental frente con la muerte, no solamente la muerte de un ser querido, la muerte de una persona, la muerte de un amor, la muerte de una ilusión, la muerte de un evento de la vida. Cuando algo se acaba, produce un shock, produce un terremoto de emociones para las cuales uno no está preparado. Es más, nunca nos han preparado para ello, nunca nos han preparado emocionalmente para controlar las mismas emociones. ¿Por qué ahora el tema? Porque este es un tema para estos días. Durante esta temporada vivimos episodios muy fuertes de una cantidad de situaciones inesperadas. Y como a uno no le gusta hablar del tema, como siempre se evade el tema, como siempre pensamos esto no me va a pasar a mí. Pero ¿qué ocurre cuando pasa? Que uno no está preparado para lo que sucede. ¿Cuánta gente sabe manejar una relación que se acaba? Nadie. La gente termina en un caos de la vida, termina en una desolación, termina llevando su vida al infierno y muchísima gente como lo vemos ahora o se suicida o va y mata a su ex y también se suicida sin importar nada más. Eso es falta de control. Vivimos en un mundo donde la muerte no acecha, la muerte está. Hay que quitarnos de la cabeza el concepto de la muerte como algo macabro. Eso fue lo que se inventaron, eso fue lo que le contaron, eso fue lo que le dijeron y eso es lo que uno supone. Todos los eventos tienen una secuencia lógica. Algo se inicia, algo termina. En bien algo termina, algo comienza. El problema es manejar ese punto, esa línea frágil entre lo que se acaba y lo que se inicia. En la gran mayoría de ocasiones nos quedamos con lo que se acaba. Se acabó una relación pareja, nunca vamos a pensar en la nueva pareja que va a llegar o en la nueva ilusión o en la nueva alternativa o en aprovechar ese tiempo para desintoxicarse, para limpiarse, para cambiar. No nos quedamos atrapados en lo que perdimos. Se acabó un empleo, nunca vamos a mirar las posibilidades que vamos a tener y los caminos que hemos abierto al terminar algo. Nos quedamos con lo que se acabó. Llega el fin de año, hablamos del fin del año, hablamos de los problemas del año, hablamos de la situación del año que muere, pero no miramos el año que se inicia. Entonces empezamos a manejar unas emociones encontradas, llevándonos siempre hacia lo negativo, porque es el común denominador de la temporada. Vivimos dentro de la negatividad, dentro de la ausencia, dentro de la desolación, dentro de la incertidumbre, dentro de la desesperanza, porque no manejamos las emociones, porque no comprendemos, porque no entendemos. La tasa de suicidio durante esta época es exageradamente elevada. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar las emociones, porque no sabemos discernir, porque no tenemos la capacidad de la fortaleza del espíritu para comprender los inicios. Nos hemos vuelto expertos en los finales, pero nos quedamos atrapados en el final. No existe absolutamente nada que termine, que no comience. Es el ciclo inevitable de la vida. Algo termina y algo se inicia. Podemos hablar de la encarnación. Claro, podemos hablar de la encarnación. La encarnación nos lleva a mirar que en la misma naturaleza, en todo lo que vemos, en todo lo que observamos, los planetas, las estrellas, la vida, todo tiene un ciclo de continuidad. Pero algo se acaba para que algo se inicie. Se reconstruye, se reinventa. Hay una continuidad en la cual se va escalando. El asunto de saber pasar del final al inicio es una actitud mental. Nada tiene que ver la vida, nada tiene que ver el tiempo, nada tiene que ver absolutamente fuera de la actitud del pensamiento y de cómo se maneja el final. Podemos manejar el final de algo y quedarnos atrapados en ese final. ¿Qué es lo que le pasa a muchísima gente? Viví una relación pareja y a pesar de que he tenido más pareja, siempre me quedo con esa relación que se acabó porque fue la más tormentosa. Claro, eso tiene su razón de ser. Le pisotearon el ego, le destruyeron el ego, le pegaron, le maltrataron, le rechazaron, le humillaron. Entonces, como es un ego lastimado, el ego se pega de lo que más lo lastime. La terrible, tenebrosa ley del efecto invertido. Entre más desprecio, más atraigo. Pero no atraigo amablemente ni en una vibración de la escala armónica. Atraigo en la revancha, en la venganza, en el odio, en la rabia. Por eso una persona que quiere volver con el verdugo o con la verdugo o la verduga, en el caso que existiera el adjetivo, lo hace más con el ánimo de demostrar que yo no soy lo que ella decía o que yo no soy lo que él decía. De demostración, de ego, de venganza. ¿Qué pasa con el año que termina? Que nos quedamos con los problemas generados por el año. Mire, si hiciéramos un balance real, el hecho de que estemos vivos es ganancia y a muchísima gente le ha ido muy bien en los momentos difíciles, precisamente por la misma ley del efecto invertido. Como está toda la situación mal, cambio, me reinvento, inicio una serie de procesos de transformación cuando estoy en lo difícil. ¿Me puedo quedar en lo difícil? Claro, que es lo que hace la gran mayoría de gente. Se renuncia demasiado rápido, se vence demasiado rápido, se anula demasiado rápido y no mira alternativas. Ok, vuelvo a reiterar lo mismo. Cuando uno elige acabar algo, así sea su propia vida, debe tener muy bien claro hacia dónde va a ir. Uno es el que lleva su destino a la oscuridad o a la luz. Bajo la libertad del pensamiento, uno debe aprender a manejar cada una de las situaciones y cada una de las emociones que le despierta una determinada situación. Un suicida no encarna, jamás. Hay una diferencia, y voy a aclararlo hoy, entre la encarnación y la reencarnación humana. Ocurre que hemos escuchado a mucha gente hablar una cantidad de tonterías. Es que usted va a reencarnar, usted reencarnó de vidas pasadas. Primero, más allá de la muerte, no hay vidas pasadas. Quítese el concepto mental tiempo humano, tiempo terráqueo, año terráqueo, día terráqueo, con el tiempo, no tiempo, espiritual. Lo aclaro. Mientras que usted está viviendo en este mundo, usted está sujeto al tiempo de este mundo y a las leyes de la física de este mundo. Cuando su espíritu desencarna, entra al universo donde no hay tiempo ni espacio. Tampoco hay cuerpo. No hay necesidades, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay nada. Porque el 99,999999 de todo eso está dentro del cuerpo humano físico. ¿Quiénes reencarnan? Los tanatonautas. Las personas que mueren, por alguna razón increíble, retornan a la vida después de una hora, de dos horas, de un día, de diez días, de quince días. Están muertos. Vuelven otra vez. Ahí sí reencarna porque entra al mismo cuerpo. Pero, cuando una persona muere, esa persona lo que hace es encarnar. ¿En dónde? En otro cuerpo, en otro espacio, en otro universo o aquí mismo. Las leyes de la causa de las almas son desconocidas. La gran mayoría de veces se encarna muy cerca de donde murió. Es más o menos el prototipo de las cosas y es lo que vemos en la naturaleza. Un árbol que da semillas, las semillas las transporta el viento relativamente cerca de donde partieron. Y es allí donde vuelven a encarnar, donde vuelven a crecer, donde vuelven a fecundarse. Con el alma pasa exactamente lo mismo. Simplemente nuestro espíritu desencarna de un cuerpo, se libera de todas estas energías. El cuerpo queda aquí. Al cuerpo es al que le da sed. Al cuerpo es al que le da hambre. El cuerpo es el que siente frío o calor. El cuerpo es el que siente emociones, sentimientos, dependencias, dolores, sufrimientos, alegrías, felicidades. Absolutamente todo. Pero cuando el espíritu abandona este plano, pues no existe nada de eso. Entonces cuando viene mucha gente a preguntar si mi papá se murió, si mi mamá se murió, si mi hermano se murió, si mi hermana se murió, ¿estarán bien? Bueno, es que en el otro mundo no existe el mal ni tampoco existe el bien. Se está. ¿Será que va a sufrir? ¿Por qué iría a sufrir? ¿Será que va a ser feliz? ¿Por qué iría a ser feliz? ¿Y qué sería el sufrimiento o la felicidad para un espíritu? No es un alma que va a quedar atrapada en un lugar lúgubre y allí va a sufrir por la eternidad. No porque va a encarnar. Cualquier cosa, por pequeña que sea la vivencia de una vida, va a hacerlo vibrar en otra vida. Puede que lleve una vida muy paralela, muy similar, si no cambió, si no sacó el conocimiento, pero igual vuelve a encarnar. El concepto del bien o mal es un concepto muy humano, muy católico, muy creado por la iglesia. Pero en el fondo, si usted analiza profundamente, se va a dar cuenta que no existe el bien y no existe el mal. Todo es una secuencia de causas. Entonces, todos los eventos generan una serie de causas. Entonces, el asesino, el ladrón, el atracador, la persona mala, la mujer que se llevó el marido de otra, el marido que se llevó la mujer de otro, o el hombre que se llevó la mujer de otro. Entonces, ¿todo eso es malo para quién? Hay que colocar en la balanza eso. Esto pasa en quienes mueren por cualquier razón diferente a su propia mano. Cuando uno termina algo, uno asume la responsabilidad de lo que termina. Usted se le dio por terminar su relación, usted asume su responsabilidad. Usted se le dio por pasar la carta de renuncia en el trabajo, usted asume su responsabilidad. Una persona que se suicida, jamás vuelve a encarnar. Jamás es jamás. Entonces, la pregunta, ¿a dónde van las almas de los suicidas? No van, quedan atrapados en el instante del tiempo de la muerte. ¿Un suicida no encarna? No. Depende de la intención del suicida. Si nosotros miramos un rescatista, bombero, defensa civil, cruz roja, rescatistas de terremotos, personas que arriesgan su vida por salvarla de otros, estarían cometiendo un suicidio cuando saben que van a entrar a un lugar y que pueden morir y mueren. Sí, claro, se acaba de suicidar, pero su acción no está movida por el deseo de escapar de los problemas del universo o de las opciones del universo o de las circunstancias de la vida. Su acción está motivada por el amor de salvar otra vida. Y cuando él pierde la vida salvando otra vida, pues eso es una vibración muy intensa, no es suicidio. Es renunciar a uno mismo por otro. Eso es una demostración de muchísimo amor por la vida. Entonces esa persona, a pesar de que sabía que iba a morir, lo hizo con una intención diferente. Pero el que se suicida por escapar del mundo, ¿por qué? Porque me dejó mi pareja, me dejó mi mujer, porque me dejó mi marido, porque se acabó un negocio, porque estoy desesperado, porque no tengo plata, porque estoy desesperada, porque quedé en embarazo y no sé de quién, porque me siento solo, porque me siento sola. Puede justificar una cantidad de cosas. Ok. Entonces llegó un momento en que dicen, no veo opciones, no veo alternativas, mi vida es una cartera, mi vida no vale la pena ahí. Toma la fatal decisión de suicidarse. No importa, ni cinco, los elementos que utilice para ponerle fin a su vida. Todos son la misma cosa. Y el evento es exactamente igual. Si saltó de un puente, si saltó del último piso de un edificio, si se disparó, si se envenenó, si se cortó las venas, lo que sea, no importa, su intención es acabar con la vida. Entonces, ¿qué pasa? Un segundo antes de que el cuerpo muera y se pierda todas las posibilidades y todos los lazos del destino, sean cortados de tajo. Todos, todos, todos. Un instante antes, el espíritu salta del cuerpo, no se desprende, salta. Salta como si fuera una ranita. En serio, así salta el espíritu. La persona se ve desde afuera, ya no está dentro del cuerpo, está fuera del cuerpo. Y empieza a ver y a contemplar su propia muerte. Todos los suicidas van a contemplar su propia muerte. Entonces, va a ver los estertores del cuerpo, los últimos momentos de vida. Lo único que le permitía entrelazar dos universos, dos eternidades, lo va a ver. Pero no lo va a ver como nosotros lo vemos normalmente. No, lo va a ver en cámara lenta, muy despacio, porque el tiempo se ralentiza demasiado. Es su última imagen. Es cuando se da cuenta qué hice, qué pasó. Entonces, el cuerpo se muere. Se cortó todos los lazos del destino y de todo el universo de posibilidades. Se acabaron para siempre. ¿Qué pasa con ese espíritu? Bueno, ese espíritu en ese instante no siente el llamado a encarnar. Empieza a divagar en la oscuridad. En una penumbra constante, pero con una conciencia viva. Va a tener conciencia igual que la tiene a esta hora, pero más aumentada. Sino que todo es oscuro, todo es lúgubre, todo es terrible. Ahí sí va a escuchar lamentos de otros suicidas, va a escuchar llantos. Va a tener sensaciones terribles de amargura, de dolor, de sufrimiento. De todos los que lo hicieron. En un momento dado empieza a ver su propia vida. Empieza a ver desde el momento en que se suicidó hacia atrás. Su vida. Y empieza a ver también las opciones. Si hubiese tomado la decisión de seguir viviendo. Cómo se hubiese solucionado los problemas. Cómo hubiese cambiado de dirección. Cómo hubiese elegido del infinito cantidad de hilos del destino. Uno que le hubiera dado felicidad. Y se da cuenta que existía. Que estaba la oportunidad. Que estaba la opción allí. Y empieza a mirar cómo hubiese sido el final de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de morir naturalmente como le correspondía. Vuelve a revivir el último momento de la muerte de su cuerpo. Y ese es un infinito de secuencias que va a vivir por el resto de la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el universo muera. Hasta que la muerte muera. ¿Y eso cuándo será? Millones y millones y millones y millones de años de nosotros. Un tiempo eterno. Un infierno eterno. Un sufrimiento eterno. Por una decisión equivocada. Si usted está como empleado o como empleada de una empresa que mal o bien le ha dado una estabilidad económica donde usted gana un dinero. De pronto un día usted se llena de rabia, de coraje, de cólera contra la persona de recursos humanos, contra su jefe, llega a la oficina, los vacía, los insulta, los trata las patadas, los escupe. Usted hace un acto vulgar de todo y pasa y tira la carta. Pues yo renuncio a esta tal por cual empresa. Usted es un no sé qué, usted es una sí sé cuánto. Y lo mismo que un suicidio, ¿no? Igual, un evento violento. Y usted sale de ahí y se va. Al cabo de unas horas, cuando llega la calma a su mente, ¿usted qué va a pensar? ¿Qué hice? ¿Qué hice contra esa oportunidad que me dieron de trabajar? Contra esa estabilidad, mal o bien contra ese apoyo que encontraba en esa empresa. Al menos tenía para comer, al menos tenía para pagar un arriendo, al menos tenía para algo. ¿Qué hice? Entonces empieza la lucha, ¿no? En la mente. Esas personas nunca me trataron mal, porque yo fui a tratarlos mal. ¿Qué posibilidades tiene de volver a trabajar en esa empresa? ¿Qué posibilidades tiene de que al menos le reciban? ¿Qué posibilidades tiene de que le den una recomendación? ¿Qué posibilidades tiene cuando usted cerró la puerta? Nada, es lo mismo. Va a quedarse con ese sufrimiento. Cuando uno comete un acto negativo en contra de algo o de alguien, uno es el que se queda con esa herida interna, con esa sensación incómoda. Sucede que tengo mi novia, después de que la ilusioné, compartí con ella, conviví con ella, tuvimos momentos lindos, le hice pensar en sueños del futuro y ella confiaba en mí. Entonces llegó un día que tomé la decisión y dije, no, mire, ¿sabe qué? No quiero seguir con usted. Y de pronto se me fue la mano en palabras ofensivas. Es que usted es una no sé qué, es que usted es una sí sé cuándo. La traté mal, la humillo, la maltrato, la desprecio y la dejo. Al cabo de unos días, empiezo a decir, venga, me equivoqué. Ok, usted va a tratar de llamar a esa persona, pero voy a suponer que esa persona se muere. Usted se queda con eso, adentro de su sistema, en lo profundo de su alma. Por más que usted tenga la capacidad de engañarse y mentirse, siempre va a quedarse con eso adentro de usted, siempre. Y va a ser muy difícil que se libere de ello, porque eso le va a quitar la sonrisa, le va a quitar parte de su vida, le va a quitar su existencia. Siempre va a estar esa mancha negra, ¿no? Cuando usted mira a una persona en su lenguaje corporal y ve a esa persona aislada, totalmente acabada, con una mueca en la cara, con una cea hacia abajo, es una persona que conserva muchas cosas turbias en su corazón, que le quitaron, le robaron la felicidad, que ha hecho actos que no debía, que tiene un cargo de conciencia. Si usted mira el rostro de un asesino, su rostro transmite el sufrimiento, la turbulencia que hay en su espíritu. Si usted mira el rostro de un ladrón, de un estafador, muestra, ¿no?, la transformación de su espíritu. Una persona mentirosa también transforma su rostro y empieza a tomar facciones extrañas, porque es el alma. Entonces, imagínese, el alma de un suicida que perdió todas las opciones. Un ladrón se puede resocializar, reinventar, un estafador, lo mismo. Un asesino puede cambiar y puede encontrar otra forma de vida y puede transformar su evento negativo y sacar de él un provecho grandísimo para darle vida a otros. Por eso, en el mundo de la brujería, en el mundo de la magia, en el mundo de la sabiduría, las brujas y los magos suelen decir, si haces un acto negativo, simultáneamente haz dos actos positivos. El uno compensa al otro y el otro es para que ganes. Siempre. Para colocar la balanza del alma en armonía. Uy, la embarré con esta persona, pero al mismo tiempo hice algo mejor por otras personas. Entonces, como que tengo la compensación de ese equilibrio misterioso. Pero si no sé manejar las emociones, ¿qué pasa? Que usted está sufriendo, que está cargando un lastre, que está llevando un dolor constante. Que tiene una amargura, que tiene un sufrimiento y espera que alguien venga a arreglarlo. Para el alma humana no existen empresas de limpieza. No hay para el alma humana. El único que puede cambiar su vida y la única que puede cambiar su vida es usted. Si cambia decisiones, si cambia acciones, si tiene otra oportunidad y mira otra alternativa de su vida. Porque mucha gente llora, sufre, se rompe las vestiduras, se arranca el pelo, se manda a tatuar el cuerpo. Y hace un show cuando alguien se muere. Ah, es que se murió mi papito. Ay, qué desgracia, se murió mi mamita. Ay, chille, llore, Iván, y abraza en el ataúd. Eso es una escena de hipocresía. A mucha gente no le gustan mis palabras. Lo siento, pero es verdad. Cuando una persona se desespera por un muerto, no es por el muerto, es por lo que dejó de hacer por el muerto. Ay, yo debía haber hecho más si estuviera vivo, si estuviera viva. Le hubiera prestado atención, no lo hubiera abandonado, no lo hubiera dejado solo, le hubiera prestado la plata que pidió, le hubiera ayudado con no sé qué, ahora no sé qué. Eso es dolor del alma. De lo que no hizo. Y al muerto, al muerto ya no le importa. Nada. Es que hay que quitarnos de la cabeza, mire. El cuerpo humano es muy rico mientras uno está vivo. Y se disfruta del cuerpo. Y si se tiene sexo, ah, eso es una experiencia espectacular. Y si se tienen orgasmos múltiples de ocho horas de sexo sucio, o de sexo erótico, o de ternura, o de placer, sexo es sexo, disfrútenlo. Pero después de que el cuerpo es un cadáver que empieza a oler a feo, que se empieza a hinchar, que se vuelve pálido, morado, que cambió el color porque no hay oxígeno, que sus ojos pierden el brillo, usted puede decirle todo lo que quiera, ese cuerpo no responde porque es un cuerpo que ya no tiene vida. Es una cáscara vacía que volverá a la tierra y se convertirá en nada. Y el espíritu, bueno, ese ya no está por ese lado. Ya no lo oye, no la oye. Las caricias son en vano. No hay nada. Esa es la respuesta. Nada. Que quiere llorar, llora por usted. Que quiere desesperarse, se desespera por usted. No por el muerto. Ni por la muerta. ¿Y por qué se acumula todo eso? Porque en algún momento usted llenó su alma de ese ajenjo y de ese amargón de sus actos. Aunque el ajenjo y el amargón son excelentes para curar muchas enfermedades. Hacemos un simbolismo en su sabor acre, amargo. Como la hiel. Entonces, ¿qué pasa? Que uno con sus actos va llenando su alma. Y su alma se va ensuciando. Recuerda la frase de Kadaicha. El alma, como el agua, no se ensucia. Arrastra la mugre. Se llena de mugre. Se contamina. Pero al igual que el alma y el agua, se puede purificar. Uno puede limpiarse. Uno puede limpiarse. El alma internamente. ¿Y cómo limpio mi alma? Aislándome del mundo. Estando solo. Aprovechando la soledad porque se acabó una relación pareja. Porque se acabó un trabajo. Porque me fui. Porque me separé. Porque me divorcié. Porque cambié de ciudad. Porque dejé a un lado muchas cosas. De una vez hago un corte con todo. Entonces voy a tomarme un tiempo para mí. Voy a dedicarme a limpiarme interiormente. Así como se purifica el agua. Así se purifica el alma en la soledad. También puedo hacerlo en el diario vivir. Sí, pero es más difícil. Porque estoy retroalimentando mi suciedad. Eso le pasa a mucha gente. Mire. ¿Cómo retroalimento mi suciedad el alma? Buscando cosas que me alimenten esa suciedad. Una persona que tiene un conflicto sexual. Que tiene un problema sexual. Mire la noticia que salió en Díaz. En Colombia. Un grupo de mujeres. X. Se inventaron el negocio de damas de compañía. O modelos webcam. Toda esa vaina. Ok. Entonces los señores empezaron a escribirle al Whatsapp. Y las chicas le contestaban. Y la conversación iba subiendo de tono. Entonces las chicas. Mírame. Y le mandaban fotografías explícitas. Entonces los señores. No, yo también quiero una fotografía tuya. Y los idiotas. Que no piensan. Se tomaban fotografías en pelotos. Por allá masturbándose. Videos. Y se los mandaban a estas chicas. Entonces, ¿qué pasó? Que estas chicas después. Le mandaban una fotografía. Donde estaba la imagen. Y decían que ese señor. Violaba prostitutas. Maltrataba prostitutas. Claro, cuando un hombre ve su propia imagen. Ahí con un letrero. Que va a ser público en las redes sociales. Ahí sí piensa en sus amigos. En la familia. En el trabajo. En sus hijas. En sus hijos. En todo el mundo. En el que no pensó. Antes de ponerse a pendejear. Igual le pasa a muchísimas mujeres. El error. La equivocación. Entonces, salió la noticia. Que este grupo de mujeres. Llegó a tener. 800 millones de pesos. De chantaje. Las capturaron. Entonces, uno dice. Si le cobraban 100 mil pesos a cada hombre. Por no publicar su fotografía. Y ganaron 800 millones de pesos. ¿Cuánta cantidad de hombres. Estaban entrando a ensuciar más su alma. Así se ensucia el alma. Si a mí me gusta el terror. Pues voy a buscar cosas que alimenten mi terror. Si me gusta lo sucio. Voy a buscar lo sucio. Si me gusta lo hermoso. Voy a buscar lo hermoso. Si quiero purificar mi alma. Tengo que buscar lo que la limpie. No lo que la ensucie más. Y que ensucie al alma. La mentira. El engaño. La calumnia. Por eso la gente es muy dada. A buscar tipos. O fenotipos. O buscar parejas. Que tienen muchas similitudes. Una mujer que le gusta que la golpeen. Y que acepta que la golpeen. Y que cree o considera que eso forma parte de su vida. Pues va a buscar hombres que la golpeen. No va a estar con un hombre que no lo haga. Entonces uno habla con esa niña. ¿Cuántos novios ha tenido? Seis. ¿Cuántos le han pegado? Los seis. Y el que tiene también ya me pegó. ¿Y usted qué hace? No. Porque le gusta. Se victimiza. Eso es como la persona que se autoflagela. Lo mismo. Tiene un problema. Y va a ir a coger cortaúñas. Va a ir a coger bisturí. Va a ir a coger cualquier cosa. Y ya. Y córtese las piernas. Córtese los brazos. Produzcase dolor. Sigue ensuciando el alma. ¿Con qué se ensucia el alma? Cuando soy chismoso. Cuando llamo a un amigo a contarle cosas de otra persona. Cuando llamo a una amiga a contarle lo de otra persona. Cuando le coloco un morbo a una situación y denigro de otra persona. ¿Usted cree que el que denigra tiene un alma limpia? O el que miente. O el que chismorrea. O el que critica. O el que juzga a otros. O el que condena. Se puede dar opiniones. Pero usted no puede identificar a una persona. Señalarla. Colocarla en el cadalso. Condenarla. Criticarla. Inventarle una historia si no tiene pruebas. Eso es exactamente igual que la gente que llama. O pide una consulta. Yo quiero saber el nombre. Nombre de la moza que tiene mi marido. Uy señora. Eso no lo dice el oráculo. Ni avalo. Ni un sortilegio. Pero venga en lugar de pensar y preguntar cuál es el nombre de la moza de su marido. El oráculo dice que mejor me diga cuál es el nombre de la persona con la que usted está. Cuando una mujer está segura que el marido tiene moza, ya sabe quién es, cómo se llama, dónde vive, qué hace, etc. Cuando la mujer supone que el marido tiene moza, es porque la mujer tiene alguna rosa en bajito y proyecta que el otro hace lo mismo. Igual pasa con el hombre. El hombre que cela toda hora a una mujer sin tener pruebas. Que a todo momento está proyectando esa energía en su mente. Hay que mirar qué es lo que nace. Siempre pasa. Cuando una persona siente celos o siente dudas de su pareja, ¿qué debe hacer? Dejar que las cosas sigan. Voy a preguntarle a mi novia, ven tú tienes un amigo, estás saliendo con alguien, hay alguien más. ¿Por qué voy a preguntarle eso? No, hay que dejar su espacio. Si ella tiene un novio, si tiene un amante, eso es como una enredadera. Eso sigue creciendo y sigue creciendo y sigue enredando y sigue armando una red tan grande que después algún día se va a saber. Ah, que le engaño. No, porque es que nadie engaña a nadie. Quitémonos eso de la cabeza. Que se acabó. Ok, perfecto, volvemos al tema inicio de este programa. Se acaba algo, perfecto. Debo pensar muy bien, no es en lo que acabo, sino en lo que va a comenzar. Y me lleno de esa ilusión como cuando uno va a hacer un viaje a otro país y no conoce nada. Viene la incertidumbre, esa pasión. Bueno, a la gente que la apasiona, ¿no? La pasión de la aventura. Cuando el avión despega de una ciudad y se va quedando atrás por cada segundo que pasa de vuelo, se va quedando atrás de esa ciudad, de ese país. Y va llegando uno a cosas nuevas. Entonces viene como esa energía extraña que lo prepara a uno para lo desconocido. Si uno lo hace con pasión, pues va a disfrutar. Si uno lo hace con tristeza, pues se va a amargar. Igual que todo. Cuando uno se dedica al mundo de la magia y cuando quiere obtener sabiduría de la vida, el mago, el verdadero mago, la verdadera bruja, el verdadero aprendiz, la verdadera aprendiz del mundo de la magia. Jamás, escuchen muy bien, jamás, una bruja, un mago, un aprendiz, va a pensar en el inicio y en el final. Porque es una física tontería. Porque voy a colocar inicio final en lo que es continuo. Y en la continuidad, nada termina y nada comienza. Entonces voy a cambiar el concepto. Tengo es que continuar, no parar. La gente piensa que si llego a vacaciones o que si llego el domingo, llego el fin de semana. No, el fin de semana es para descansar. El concepto de descanso, ¿cuál es? Acostarse en la cama. Ni siquiera cambiarse los calzoncillos, los calzones y el brasier. Ponerse una pijama, durar todo el santo día con la pijama. Con el brasier sudado, con los calzones sudados, con los calzoncillos sucios. Echados en la cama, con 20 paquetes de comida de chatarra viendo televisión. Eso es descansar. Y durmiendo. Eso es descansar. Ah, por favor. El descanso es cambiar de actividad. Si me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, sígase levantando todos los días a las cinco y media de la mañana. Inclusive sábado y domingo. ¡Claro! Pues que no tengo que trabajar. No, pero puede cambiar de actividad. Váyase a montar en bicicleta, arregle la casa, limpie la casa. Vaya a mandar a lavar el carro. Pero cambia de actividad. Eso es descanso. En la naturaleza absolutamente nada se detiene. Solo el humano. Los árboles siguen creciendo y les importa cinco. Si es sábado o domingo. El sol sigue saliendo. Y les importa cinco. Porque no hay días para ellos. Nuestro cuerpo está hecho para ser activo. Pero desde el día en que uno es engendrado hasta el último segundo, cuando se muera, el cuerpo es activo, el corazón sigue trabajando, los pulmones, el cerebro, ellos no descansan, es la mente la que se acostumbra a la bobada por no saber manejar emociones, por eso le recuerdo en la brujería que es la sabiduría, para un mago, para una bruja o para un aprendiz, no existe el fin de algo y el inicio de algo, existe la continuidad, que se terminó en una relación, no, no se terminó en ninguna, usted vivió una experiencia con alguien, pero llegará nuevamente otro amor, siempre va a pasar la misma vaina, cuando menos lo piense, cuando menos lo espere, cuando más rechace volver a enamorarse, es cuando de pronto unos ojos atraparon su mirada y se encendió la pasión, así usted diga que no, ley del efecto invertido. ¿Que se murió alguien? No, pues se murió el cuerpo y es muy normal, su espíritu volverá a encarnar, de pronto encarna en el niño que acaba de nacer, punto, continuidad, que se acabó un negocio, no, ningún negocio se acaba, viví una serie de conocimientos, una serie de experiencias, aprendí de mis errores, de mis equivocaciones, estuve haciendo escuela, perdí exámenes en el colegio, perdí exámenes en la universidad, perdí momentos, es lo mismo que en los negocios, el fracaso no existe. El éxito nace de aprender, ¿y cómo aprendo? Equivocándome, tengo que conocer cómo se sortea una situación, ¿aprendió a manejar carro? No, es que me ha dado miedo, bueno, quédese con su miedo, ¿aprendió a manejar carro? Sí, ok, ¿cómo le fue al principio? Le daba miedo, entonces cometía errores, se iba contra los andenes, si le decían que a la derecha usted giraba a la izquierda, pero fue aprendiendo de los errores, y ahora maneja carro automáticamente. ¿Aprendió a montar en bicicleta? Sí, al principio le era difícil, se, no sé, se costaleó una, dos, tres, cuatro veces, se raspó, se levantó y se volvió a subir a la bicicleta, hasta que un día lo logró, tres pedalazos, diez pedalazos, aprendió a montar en bicicleta, y ahora lo hace, aprendió de sus errores. Pero es que esos errores son aprendizaje, no hay equivocaciones. ¿Aprendió a montar en moto? La misma vaina. ¿Aprendió a volar un avión? La misma vaina. Y en la vida, la misma vaina. Todo es continuidad, y la continuidad es nuestra capacidad de nunca detenernos para quedarnos anclados, en el final o en el inicio de algo. Para nada. Entonces va a llegar Navidad, va a llegar Año Nuevo, va a llegar vacaciones, va a llegar el verano, la primavera, va a llegar el invierno, el otoño. Tengo que adaptarme, y me adapto a todas las situaciones. Entonces en el invierno me adapto al invierno, en el verano me adapto al verano. Bueno, pues que llegó un día, ok, llegó mi cumpleaños, nadie cumple años. Le agradezco a mucha gente cuando uno tiene una fecha y la gente, ah, qué feliz cumpleaños. Bueno, uno no cumple años. Eso es otra babosada del mundo comercial. Usted cumple años cada día que se levante, se da cuenta que está vivo. Usted solamente vive un día a la vez. Y eso, porque lo ideal es vivir una hora a la vez. Usted no tiene el día de ayer, tampoco tiene el de mañana, solo tiene este ahora y este eterno presente. No más, continuidad. Pero se requiere de un nivel de conciencia para liberarse de esas anclas. Tener un alma fluida, tener un pensamiento controlado y tener una visión diferente de la existencia. Por eso hay que aprender en el camino de la vida. ¿Y cómo aprendo? Cuando me fortalezco interiormente, estoy preparado para lo inesperado, lo que sea. Mañana puede explotar el Kilauea, el Etna, puede explotar un volcán y acabar con toda una ciudad. Se puede producir un megaterremoto o puede impactar un asteroide la Tierra y se mueren muchísimas personas. Pero después de que el asteroide, el volcán, el terremoto se ha cedido, sigue, continúa. Al otro día por la mañana hay una pequeña florecita que empieza a emerger. Porque la vida continúa por encima de los momentos más oscuros. ¿Qué se murió? Pues nadie se muere. Este es un espacio-tiempo donde todos vivimos una ilusión que se llama existencia. Y en algún momento abandonamos esta existencia como el que se sale de un juego virtual del computador. Uy, pero no compare la vida con un juego virtual del computador. Es la misma vaina, son las mismas decisiones. ¿Quiere ganar? Pues gane, gane en un juego virtual, gane en la vida. Lo que hablábamos en otras ocasiones, no, uno es actor y actriz de la vida. Y todo depende del disfraz y del rol que quiera uno ejecutar hoy. Es como los niños. El niño hoy es un vaquero. Tiene ganado, tiene fincas, tiene haciendas y vive con su imagen mental de que es un vaquero. Al otro día es un médico y utiliza el uniforme, el fonendoscopio y juega a ser médico y salvar vidas. Al otro día es un villano. Al otro día es el superhéroe. Nosotros somos exactamente igual. Y utilizamos máscaras iguales cada día de acuerdo al interés y de acuerdo como estén nuestras emociones. Hoy soy feliz y alegre. Mañana soy triste y amargado. Y depende con quién esté le vendo una imagen de pobrecitismo o de poder. Interpreto en el guión extraño de la vida. Una obra maestra de mi propia existencia. Bien sea en la realidad o bien sea en la fantasía. La gente piensa que todo el mundo que está sentado en un restaurante fino, el estrato 25, que cobran 200 mil por la silla. Que todo el mundo que está en ese restaurante es millonario, porque tiene plata para estar ahí. Entonces los vemos con unos buenos vestidos y los vemos bien. Qué chéveres, son ricos. No, son actores. Uno de los que está ahí sentado, la ropa que tiene la compró de segunda. Está ahí solo por buscar clientes, por unirse, por actuar como si fuera rico, pero no tiene nada. De hecho, los ricos nunca tienen nada. Y los pobres tampoco. Pero como es un concepto mental de cuánta plata tengo en el banco para ser rico o para ser pobre. Ese es el concepto tonto. Bueno, pues yo tengo un banco. En ese banco es una mina de oro. Gigantesca, ilimitada. Voy a sacar todos los días lo que necesito. Entonces, ¿cómo hago para sacar la plata de ese banco que tengo y que todos tenemos adentro? Un banco multimegame súper extra millonario. Con toda la plata y todo el oro del mundo. Pues bueno, ¿cómo hago para entrar al banco a sacar? Ok, necesito de una llave para sacar esa plata. ¿Cuál es esa llave? Conocimiento. La clave de la caja fuerte. ¿Y cómo encuentro esa llave, ese número de la caja fuerte del propio banco que uno tiene? Bueno, existen mil millones de llaves. Y mil millones de combinaciones. Estudie panadería. Aprenda la clave de la panadería. Durante ocho meses. Y empiece a hacer pan. Cambie la fórmula. Haga algo nuevo, algo ingenioso, algo diferente que sea pan. Y lo empieza a vender y ya empezó a mover los botones de la caja fuerte del banco de su vida. Pero, si usted solamente quiere que del banco de su vida salga algo, si usted no lo saca, no va a salir. Pues, amigo mío, a usted le dieron la pica y la pala. Empiece a romper la piedra. Empiece a abrir el túnel para que busque la veta. Deje de estar siempre refugiándose en el facilismo, porque eso no existe. El árbol del mango gasta tiempo en dar un mango, igual que la cebolla. La luz de las estrellas que usted ve en el cielo, han gastado millones de años luz en llegar a nuestros ojos. Entonces, amigo mío, controle sus emociones. Sea objetivo, sea lógico. Purifique su alma, igual que el agua. Aíslese de la gente tóxica. Aléjese de lo que le hace daño. No entre más aquello que ensucia su vida. Deje de estar leyendo cuanto muerto. Si se ha dado cuenta que hoy el 80, el 90% del periodismo es un periodismo totalmente amarillista. Uno, lo digo personalmente, cancelé una cantidad de suscripciones este mes a una cantidad de sitios de información. Colombianos y estadounidenses y otros sitios del mundo. Porque es que esa vaina es un veneno para el alma. ¿Por qué solo amarillismo? Recuerdo un periódico en Bogotá. El bogotano creo que se llamaba en alguna época. Que es donde empezaron a aparecer la foto del cráneo espichado por las ruedas del bus con los sesos afuera, ¿no? Y mostraban la foto ahí, el apuñaleado. Entonces uno empieza a mirar esa cantidad de noticias. Lo mataron de cinco tiros, la cogió, le pegó 37 puñaladas en la garganta, en el cuello, en la vagina y después se suicidó. Lo atropelló un camión, lo empujó, la mató por atraco, la degolló. No, venga. O sea, usted lo están envenenando con eso. Eso no es información. Eso es veneno para el alma. ¿Qué hace uno con ese veneno? ¿Se puede quedar ahí viendo? Claro, si usted quiere envenenarse con eso, llenarse la cabeza de cucarachas, hágalo. Pero tiene una opción mejor, purifíquese. No va a sacar nada con leer ese tipo de noticias. No puede hacer nada para evitarlo. Ya está hecho. Protéjase, cuídese. Pero no alimente su alma con esa basura. Pero el morbo del ser humano, esa parte morbosa, quiere ver la fotografía como quedó la vieja, la que partió la mula por la mitad porque iba en una moto desmechada y cuando se metió con la mula, la mula la partió por la mitad, quedaron las piernas a un lado y el cuerpo por el otro y iba en falda. El morbo de ir a ver un cuerpo, intestinos, el reguero de sangre, colocar esas imágenes y respetando a ese ser humano que acaba de morir. ¿Eso es lo que alimenta su alma? Prenderle el televisor y ver una película, una comedia, una información bien sucia, mediocre, mal realizada. Ver una cantidad de bobadas que lo único que representan son situaciones en las cuales usted se ve representado o quisiera ser. Amigo mío, si usted quiere limpiar el alma, aléjese de toda esa vaina. Aléjese de todo lo sucio, de todo lo que le envenena, evite el chisme, el cuento. Hoy vemos que uno no puede darle el número de WhatsApp a nadie porque todo el mundo manda una cantidad de estupideces. Cuanto video cochino le llega, lo están repartiendo a todo el mundo, envenenando más al mundo. Entonces, ¿qué voy a hacerme? Salgo de ese mundo. No me interesa el tema. ¿Por qué voy a infestarme? ¿Por qué voy a envenenarme? ¿Por qué voy a llenar mi mente, mi alma, de esa basura? Soy yo el que limpia mi alma. Pero tengo que alejarme de aquello que me hace daño. Igual el ludópata, el que le gusta gastar y gastar y gastar y gastar dinero en apuestas, pensando que algún día va a ganar, ¡qué bobada! La casa nunca pierde. ¡Nunca va a ganar! ¡Siempre va a perder! ¡Siempre el ludópata! El alcohólico, ¡siempre va a perder el alcohólico! El alcohólico está condenado a perder si no cambia. El ludópata, el que va a jugar a los casinos, también va a perder si no cambia. El casino no le importa. Entonces, ¿qué hago? Evito eso. Evito todo aquello que esté afectando mi vida. Eso solamente lo hace quien comienza a purificarse interiormente. Quien tiene el coraje de coger su teléfono celular, mirar una cantidad de contactos. ¿Me sirve o no me sirve? Como diría Sojara, una margarita. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve o no me sirve? ¿No me interesa? ¿No me interesa? ¿No me interesa? Personas tóxicas, anúlelas. Páginas web que envenenen su alma, anúlelas. Noticieros que solamente vendan sangre, porque tienen que vender rating. De esa forma, anúlelo. Y sálgase de ese tema. Pero si vamos a ver una niña que muestra el trasero, ya lo he dicho muchas veces, porque ya está siendo olvidada por los medios. Entonces, tiene que mostrarse. Ya sé un Instagram de 10 segundos mostrando el rabo. Y la gran mayoría se ven horribles. No sé. Bueno, el concepto de belleza es tan diferente. Entonces, ¿qué pasó? Que esa niña tiene 120 mil likes en una hora. ¡Uy! Yo soy lo máximo. 120 mil likes. Oh sí, oh sí, oh sí. Estoy triunfando, mami, por mi trasero. Les puse el trasero una cantidad de bobos. Y todos me dan like. Porque es que les gusta mi trasero. Es un ser humano. Es más que un trasero. Entonces, ¿qué hago con ese tipo de seres humanos? Los corto. No me interesa. Ya no caigo en ese juego. Entonces, me empiezo a salir del común denominador. Cuando me salgo al común denominador, empiezo a tener opciones, alternativas, creatividad. Y empiezo a construir mi mundo. El mago, la bruja, que realmente quiere tener poder, vive solo, sola. No se deja llevar por la corriente del mundo. Crece interiormente. Estudia, se capacita. Maneja un bajo perfil. A nadie tiene que contarle nada de su vida. Y a nadie tiene que mostrarle nada de su existencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.